Reina Madre es una banda, tributo a una banda clon, por así decirlo, en el cual, bueno, a través de la recreación, la ilusión, la idea es trasladar al público imaginariamente a un show de Queen de los años 80, ¿no? Entonces, bueno, generalmente nuestros shows siempre están basados musicalmente en un set list de canciones, como son los Greatest Hits, de los grandes éxitos de los clásicos de clásicos están prácticamente todos. Digamos, a ver, las canciones que el público viene a buscar las encuentra y se las lleva todas, pero también, por supuesto, hay algunas que otras sorpresas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, a ver, que yo me siento en el piano, a veces solemos improvisar algo con el público y vamos teniendo un encuentro, digamos, un poco más íntimo, ¿no? El público con Freddy en ese momento. Y después, bueno, vamos recorriendo las distintas etapas de Queen a través de los años, si bien no es un show netamente cronológico, vamos y venimos a través del tiempo con distintos vestuarios. A nivel técnico, digamos, Queen es una banda súper compleja para llevar adelante, ¿no es cierto? La concepción musical de Queen es muy compleja, por eso han estado y estarán por siempre en la vanguardia, ¿no es cierto? Hay mucho trabajo, muchísimo ensayo, digamos, Reina Madre, no se hace nada que no esté comprobado que salga bien, digamos, ¿no? El hacerlo por hacerlo, no. Yo creo que Queen ha sido una de esas bandas que han marcado el camino, ¿no? Han roto muchísimos moldes a través de Freddy, por supuesto, que, bueno, era su carta más visible. Aunque yo soy de los que piensan de que Queen ha sido grande todos por igual. Yo creo que tal vez Freddy no hubiese convertido en Mercury o no hubiese llegado a ser lo que fue Mercury si no hubiese sido por Brian, por Roger y por John. Yo creo que cada uno de ellos tiene su mérito y Queen les pertenece a todos por igual. Pero, por supuesto, que el magnetismo que tenía Freddy no voy a descubrir nada nuevo, si digo que creo en lo personal. Esta es una opinión mía. Ha sido el showman y el frontman más grande que ha tenido la historia de la música, ¿no? Tal vez en eso quizás comparado con Elvis Presley, alguien a quien yo también la admiro muchísimo. Y que creo que ha sido el padre de todo, ¿no? El que ha abierto la puerta para que ingresen todos después. Pero, bueno, Queen tiene algo que no sabría describirlo muy bien el porqué. Pero es algo que se mantiene a través de las generaciones y que va a continuar de generaciones en generaciones. Gracias por ver el video. Gracias.